Arturo Torres, Secretario Municipal de Desarrollo Social y Humano en Querétaro, ha dado a conocer que a partir del próximo lunes iniciarán las 198 jornadas del programa Contigo. A lo largo de 33 semanas se atenderán a más de 441 mil personas de 200 colonias de la capital. Con un monto de inversión de 12.5 millones de pesos, la estrategia se coordinó con el gobierno estatal y este lunes iniciarán en el Parque Choles de Cerrito, Colorado. Buscamos ayudar e impulsar el desarrollo social para las y los querétanos a través de estas diversas acciones que se realizarán de la mano con diferentes dependencias del gobierno municipal y por supuesto estaremos trabajando y sumando algunas áreas del gobierno estatal. Explicó que el programa Contigo se desarrollará en tres ejes. En servicios de economía se contará con representantes de la unidad de control animal, recauda móvil, registro civil, servicios médicos, atención ciudadana, seguridad pública, servicios públicos, bolsa de empleo, desarrollo humano y social, movilidad y mediación. Desde el eje de rehabilitación se planea trabajar con el sistema penitenciario estatal y la asociación construyendo lazos para también activar espacios públicos, sobre todo parques y escuelas. El eje acción comunitaria implica la intervención del Instituto del Deporte, de recreación, especialistas en prevenir conductas de riesgo, artes y oficios, los institutos de la familia, juventud y prevenir y eliminar la discriminación para asesorar cualquier situación que se presente. Las jornadas se realizarán de 9 de la mañana a 2 de la tarde durante cinco días en un polígono. Habrá un módulo de atención para canalizar solicitudes que son de competencia estatal o de otros municipios. Para Noticias, RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.